¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Que es después de la elevación, en vez de anunciamos tu muerte, estamos cantando Por tu cruz y resurrección nos has salvado Señor Para que se acostumbren a esa respuesta Esta dice Por tu cruz, por tu cruz y resurrección Nos has salvado Señor Se repite Nos has salvado Señor Todos Por tu cruz, por tu cruz y resurrección Nos has salvado Señor Nos has salvado Señor Esa también es muy importante Por tu cruz y resurrección Nos has salvado Señor Gracias por ver el video 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 Amén. Amén. Y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con todo el Espíritu Santo. Amén. 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 ¡Qué piedad! ¡Qué piedad! ¡Gloria al Señor! ¡Qué reina en el cielo! ¡Qué nadie va a los hombres que amaré! ¡Qué torpeada a vos, que vos querés deciros! ¡Por vos te adoramos gracias a los juntos! ¡Gloria al Señor! ¡Qué reina en el cielo! ¡Qué piedad! 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 Moisés pronunció capítico Internacional a tus ojos. Dígnate venir ahora con nosotros, aunque este pueblo sea de cabeza dura. Perdona nuestras iniquidades y pecados y tómanos como cosa tuya. Palabra de Dios. Bendito seas Señor, Dios de nuestros padres, bendito sea tu santo y glorioso nombre, cantado y exaltado eternamente. Bendito sea el templo de tu santa gloria, alabado y glorificado eternamente. Bendito seas en el trono de tu reino, alabado y exaltado eternamente. Bendito seas tú que sondeas los abismos, que te sientas sobre querubines, alabado y ensalzado eternamente. Bendito seas en el firmamento del cielo, cantado y glorificado eternamente. Bendito sea tu santo y glorificado eternamente. Bendito sea tu santo y glorificado eternamente. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, estén alegres, trabajen por su perfección y anímense mutuamente. Vivan en paz y armonía. Y el Dios del amor y de la paz estará con ustedes. Salúdense los unos a los otros con el saludo de paz. Los saludan todos los fieles. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Palabra de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Al Dios que es, el que era y que ha de venir. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el único Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengo varias preguntas que hacerles de catecismo. ¿El Padre es Dios? ¿El Padre es Dios? Sí, el Padre es Dios. ¿El Hijo es Dios? Sí, el Hijo es Dios. ¿El Espíritu Santo es Dios? ¿Cuántos dioses hay? Sí, uno. A ver, así exactamente nos enseñó, me enseñó la monjita hace 500 años, cuando iba al catecismo, sentada en las bancas de la iglesia, ¿eh? Y estábamos todos los chiquillos ahí. Los niños por un lado, y los niños por otro. Estaba la monjita. ¿El Padre es Dios? Sí, el Padre es Dios. ¿El Hijo es Dios? Sí, el Hijo es Dios. ¿El Espíritu Santo es Dios? Sí, el Espíritu Santo. ¿Cuántos dioses hay? ¡Ay! Y que no dijeras tres, porque te sacaba un chipote, chipote podrido, chipote con sangre. ¡Ay, Diosito, que te tenían que poner un hielo en la cabeza! Así, hermanos, fue como aprendí y entendí el misterio de la Santísima Trinidad. Ya después estudiando teología y otras cosas, bueno, muchas otras consideraciones, tratados y libros y comentarios de los grandes teólogos, San Ignacio de Antioquía, San Agustín, Santo Tomás, San Atanasio, etcétera. ¡Ay, hermanos! Pero déjenme decirles, todo eso que estudié después son puros, ¿cómo se dice? footnotes, pie de página. a lo que, a lo esencial que fue lo que nos enseñó aquella bendita monjita. Sin pretender entenderlo, porque decir, ah, bueno, ya lo entendí, ya lo aprendí, ya aprendí que es, pero que ya lo entendí, pues no, pues nunca lo voy a entender. ¿Qué es? Ni lo vas a entender tú, ni lo va a entender nadie. ¿Por qué? Porque estamos hablando del misterio más profundo, más fundamental, la raíz, el principio de todas las cosas, de lo habido y por haber, de todos los seres. es un misterio. ¿Y qué quiere decir misterio? Misterio quiere decir, es una palabra griega, que quiere decir algo que estaba oculto, desconocido y que ha sido manifestado, que ha sido revelado, que ha sido enseñado a nosotros. Y pues algo hemos aprendido de ese maravilloso misterio. y a lo mejor también algo tantitito, cualquier cosita hemos entendido también de ese maravilloso misterio. Pero nunca lo entenderemos completamente. La otra vida, pues sí, tendremos una idea bastante más clara, porque dice San Pablo, veremos a Dios cara a cara, es decir, contemplaremos el misterio tan maravilloso, tan fundamental, tan esencial y tan bello, y tan bello, porque pues es también la fuente de toda verdad, de todo ser, de todo bien y de toda belleza. Todo eso está contenido en esa maravillosa, esplendorosa realidad de la Santísima Trinidad, nuestro Dios, nuestro único Dios. Ahora, hermanos, hay una afirmación muy conocida de San Juan en una de sus cartas, donde nos da una definición muy concisa de Dios, ¿eh? ¿Qué nos dice San Juan acerca de la esencia de Dios? ¿Qué es Dios? A ver, ¿cómo define San Juan, el evangelista, en una de sus cartas, qué nos dice acerca de Dios? Dios es ¿qué? ¿Dios qué? Dios es amor, Deus caritas est, Dios es amor, Deus caritas est. Ahora, ¿por qué decimos que Dios es amor? Pues porque nos ama, no es lo que acabamos de leer en el evangelio de hoy, tanto amó Dios al mundo, que nos entregó a su único Hijo, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Entonces, ¿por qué decimos que Dios es amor? Pues porque nos ama a todos, hace ratito dijo que aunque vengamos con las manos todas cochinas, incluso aunque vengamos con el alma toda cochina, de todos modos nos ama, justos y pecadores, Dios hace salir al sol sobre justos y pecadores, sobre ricos y pobres, sobre prietos y sobre güeros y sobre todos, sobre indocumentados y indocumentados, sobre todos, hace salir al sol, Dios nos ama a todos, Dios, ¿por qué? Porque Dios es amor y siempre nos amará, siempre nos amará, eso sí, no lo dudes ni tantito, pero yo personalmente he descubierto una razón más poderosa por la cual podemos decir que Dios es amor, no es, digo, no es dogma de fe lo que yo concluí, pero pues yo llegué a esa conclusión, ¿por qué Dios es amor? Por supuesto, ya lo dije porque nos ama, ama a todas sus criaturas, a todos, a todos, pobres, justos, pecadores, ricos, pobres, prietos, feos, chaparros, gordos, como sea, nos ama a todos, nos ama a todos como hijos suyos y nos amará por siempre y ahí está la prueba de su amor, lo que nos dice San Juan, tanto amó Dios al mundo, tanto amó Dios al mundo, a este mundo tan, ay Dios mío, tan revoltoso, tan revoltoso, tan desordenado, tan ingrato, tan imprudente, tan pecador, tan lo que ustedes quieran, tan chicoso, hasta chicloso, hasta chicloso, nos amó y nos ama y nunca nos dejará de amar, pero les digo, yo encuentro todavía una razón más fundamental por la cual decimos que Dios es amor, es un razonamiento un poquito teológico que les voy a compartir, Dios es amor por la siguiente razón, porque en Dios lo decíamos al inicio que encontramos, encontramos tres, tres qué, tres personas y qué sucede entre entre esas tres personas, una relación de amor, una relación de amor ahí, Dios santo de mi vida, ay que no podemos ni imaginar una relación de amor ahí, infinita, incontenible, maravillosa, el padre ama al hijo y el hijo ama al padre y entre el padre y el hijo engendran o generan proviene se puede decir mejor el espíritu santo, entonces entre esas tres divinas personas infinitamente buenas, infinitamente puras, infinitamente santas que hay un torrente de amor infinito ilimitado, muy independiente del amor que nos ha manifestado, que el amor que nos manifiesta a través de la Eucaristía, a través de un padre que ama a sus hijos, de una madre que ama también a sus hijos, de unos esposos que se ha, etcétera, esa es la razón fundamental por la cual Dios es amor y eso es la vida eterna, participar de aquel torrente de amor infinito. Por eso yo llegué a esa conclusión que además de ser amor porque nos ama es amor porque en sí mismo hay ese intercambio de amor tan maravilloso. Ahora bien, hermanos, nos dice el Génesis desde el inicio de la Escritura que Dios como, fíjate lo que dice, fíjate lo que dice, dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. No dice voy a ser yo, hagamos, hagamos, hagamos quienes, los tres, ahí están los tres haciendo, creando al hombre a su imagen y semejanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, a la imagen y semejanza de Dios. Dios es amor, quedamos en eso, ¿sí o no? Entonces, ¿tú qué eres? A ver, tú que fuiste creada, tú muchacho, la otra muchacha, la abuelita, el que está aquí, el que está cantando, el diácono, todos, fuiste creado a imágenes y semejanzas de Dios, entonces, ¿tú qué eres? tú tendrías que, eso tendríamos que ser, en esencia, si fuimos creados a la imagen de Dios, y Dios es amor, todos deberíamos de ser puro amor, ah, no, ah, no, pero si no andamos de la greña, si no andamos insultándonos, si no andamos ignorándonos, si no andamos despreciándonos, si no andamos dándonos la puñalada por la espalda, pues, qué contradicción, hermanos, eh, sin embargo, ahí está el designio, el diseño original al cual cada día tenemos que conformarnos, conformarnos, si Dios es amor, y tú fuiste creado su imagen y semejanza, tu esencia, tu esencia, tu naturaleza es el amor, ¿qué nos queda hacer entonces? Por eso, ese es el primer mandamiento, dejar al lado todo desprecio, todo odio, todo rencor, todo desprecio también, ódíame por piedad, yo te lo pido, ódíame sin medida de ni clemencia, odio, indiferencia, ay, qué terrible, qué terrible y qué tremenda es la ignorar o la indiferencia hacia los demás, según el canto popular este, pues es peor incluso que el odio. Entonces, hermanos, dentro de poco celebraremos la Eucaristía y hace poquito acabamos de celebrar también ese otro maravilloso evento de Pentecostés, ¿eh? Se unen aquí la Eucaristía, la presencia, la presencia amorosa del Señor y Pentecostés, ¿eh? El fuego del amor divino. Dejemos, pues, que esas dos maravillosas realidades invadan nuestro ser, nuestro actuar, nuestro pensar, y nos conformen cada vez más con esa imagen divina según la cual fuimos creados. Dios es amor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Vamos a rezar el credo cortito. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Siempre Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos y subió a los cielos. Y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Por amor al mundo, Dios envió a Jesús para redimirlo y al Espíritu Santo para santificarlo. Llevemos nuestras necesidades ante Dios, confiados de su trinitario amor infinito. Por la Iglesia, para que nos enforcemos en ser signos visibles del amor y la misericordia del mundo de hoy, atendiendo a todos los que necesitan de ambas cosas. roguemos al Señor por todas las familias para que tiendo como modelo el amor mutuo de la Santísima Trinidad se traten entre sí con amabilidad y misericordia y conozcan la alegría del perdón y la reconciliación. roguemos al Señor por una nueva perspectiva de la vida que podamos aprender de la multilidad de la Trinidad y hacer que las relaciones sean más vivificantes y de mayor servicio a los demás. roguemos al Señor por un fin a la violencia en nuestras ciudades que Dios dé valentía a todos los que trabajan por la paz en los vecindarios y ayude a que se escuchen las voces de aquellos que han sufrido injusticias y vuelvan los corazones de aquellos propensos a la violencia hacia nuevas formas de trabajar por un cambio. roguemos al Señor por nuestra comunidad parroquial que el amor vivificador de la Trinidad fluye a través de nosotros para que podamos ser incansables en apoyar a los que están solos consolar a los afligidos alentar a los que luchan y podamos perdonar a quienes nos han herido roguemos al Señor por aquellos que nos han pedido oraciones por las intenciones especiales de nuestra comunidad y por los que han muerto esta semana roguemos al Señor por las intenciones particulares de esta misa en acción de gracias por Roberto Lucero por el eterno descanso de Angélica López la mamá de Esther Zúñiga así se llama Angélica López por el eterno descanso de nuestra hermana Angélica López y por todas las demás almas del purgatorio y por la salud de todos nuestros hermanos Antonio Trejo y aquellos que sufren de alguna enfermedad roguemos al Señor y por todas las demás intenciones que guardamos en el silencio de nuestros corazones se las presentamos a nuestra Madre Santísima para que interceda ante su amado Hijo Jesucristo Dios te salve María llena eres de gracia las mujeres y tu vientre Jesús ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios Trino tú nos has creado a tu imagen y semejanza nos redimiste cuando nos alejamos de ti y nos santificas a lo largo de nuestra vida haznos dignos de tu amor y de tu fidelidad y concédenos conforme a tu santa voluntad lo que hemos pedido hoy por tu Hijo Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo contigo un solo Dios por los siglos de los siglos pueden sentarse Dios o 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 Amén. 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 Por tu cruz, por tu cruz y resurrección nos ha salvado Señor. Por tu cruz, por tu cruz y resurrección nos ha salvado Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión a los cielos, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu, que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gozemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la siempre Virgen Madre de Dios, San José, su castísimo Esposo, los apóstoles y los mártires, San Lucas, San Miguel Arcángel, San Padre Pío y todos los santos por cuya intercesión confiamos en obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad de tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Gustavo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos. Y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Per ipsum et cum ipso et in ipso, estivide o Patre omnipotentim, in unitate Spiritus santi, omnis honore et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amén, amén, amén. Amén, 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 amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, Amén, amén. Amén, amén. Amén, amén. Amén, amén. Amén, amén. Amén, amén. Amén. Amén, amén. 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 La tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer, tentación, y líbranos del mal. Líbranos Señor de todos los males y concedernos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Eternamente, démonos paz. El cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, te empiezas. El cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, te empiezas. De nosotros de piedad, de nosotros, ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, damos la paz, damos la paz. Espíritu Santo, la muerte en tu el mundo, un bificaste, libera me para el Sacro Santo, un cuerpo de sangre en tu, abominus iniquitativus, maicet universis males, fagmetus empeninere remandatis, eto a te nunca en separare permitas. He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Corpus Christi custoiam in vita materna, amén. Sanguis Christi custoiam in vita materna, amén. 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 Cuerpo de Cristo. de cristo y 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 quienes quienes estén recibiendo o participando en esta eucaristía por medio de y y por medio de esta transmisión hagamos un acto de comunión espiritual creo jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar osamos sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente venida al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya os hubiese recibido os abrazo y me uno del todo a ti señor no permitas que jamás me aparte de ti a ver no bueno a ver no permitas que jamás y que nada me aparte de ti los que están viendo por la televisión o por el la cosa por el microondas o por lo que sea eh que no dejen que este microbio ni nada nos aparte de la eucaristía si no eso quiere decir que no le estamos haciendo caso al evangelio no le estamos haciendo caso a jesús no teman al que no tengan miedo si estamos ahí encerrados por temor al microbio pues entonces le estamos haciendo más caso al microbio que al señor el señor que nos dice no teman al que puede matar tu cuerpo y si me mata pues te mató no temas al que puede matar tu cuerpo temele más bien al otro que te puede mandar en cuerpo y alma y todo a la caldera eh entonces los que están encerrados en su casa por temor al microbio salgan de ahí y los que están encerrados en su casa por flojera con mayor razón salgan de ahí y a llenar la iglesia que el microbio este ni nada no nos dispensa de lo que nos dijo el señor el día de la ascensión vayan a pregar el evangelio de todos lados ay es que el microbio ay diosito santo pues ahora ya el microbio ay dios mio de mi vida pues bonitos creyentes bonitos creyentes oigan y entonces el espíritu santo que nos fue dado para que nos dieron para que para que nos fue dado ay 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 el microbio 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 ay así así estaban los otros también encerrados por temor a los judíos que representaban una seria amenaza contra ellos y que a final de cuentas pues si se los descabezaron a todos eh pero no se dejaron vencer por el miedo ni por la cobardía ni por la flojera bueno ya dije oremos no es que esté enojado eh que la recepción de este sacramento y nuestra profesión de fe en la trinidad santa y eterna y en su unidad indivisible nos aprovechen señor dios nuestro para la salvación del cuerpo y el alma por jesucristo nuestro señor amén y el señor esté con vosotros ah perdón los avisos los avisos es que sí los avisos sentaditos otra vez están ubicadas en todas las salidas de la iglesia gracias por su generosidad en nombre de toda la comunidad de St. Luke's nos gustaría aprovechar esta oportunidad para expresar nuestras felicitaciones a los recién graduados de kinder primaria secundaria preparatoria y colegio estamos muy orgullosos de ustedes y nos gustaría celebrar este evento con ustedes con una bendición especial durante las misas el fin de semana del 13 y 14 de junio pueden venir con su ajuar de graduación si así lo desean acompáñenos el sábado 13 de junio a las 12 pm para una misa especial para celebrar la fiesta de San Antonio de Padua les recordamos seguir las instrucciones de los de salida de los ministerios de hospitalidad cada sección saldrá por banca y en dirección específica para permitir el distanciamiento social y así poder salir más fácilmente el señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros nuestra misa ha terminado vayan en paz demos gracias a Dios este canto de alegría al amor de los amores para el Dios que da la vida aunque seamos pecadores las cuerdas de mi guitarra en la clave y el bongo inspirando una alabanza que hasta el cielo ya llegó porque tanto amo Dios al mundo el Señor entregando a su Hijo por nuestra salvación sí, Señor, yo creo mirando la luz era aquel tornero mi amado Jesús ven a celebrar mi hermano el banquete del Señor vamos todos de la mano alabar al Dios alabar al Dios de amor si reímos o lloramos es por la felicidad que ya hemos encontrado el amor y la verdad porque tanto amo Dios al mundo entregando a su Hijo por nuestra salvación por nuestra salvación sí, Señor, yo creo mirando la cruz en aquel cordero mi amado Jesús porque tanto amo Dios al mundo porque tanto amo Dios al mundo entregando a su Hijo entregando a su Hijo por nuestra salvación sí, Señor, yo creo mirando la cruz en aquel cordero mi amado Jesús mi amado Jesús Jesús Dios te salve, María llena eres de gracia Dios te salve, María